Y Albacete ya tiene también pregonero para su Feria Taurina. José María Manzanares será el encargado de pregonar esta prestigiosa feria. Muy ilusionado asegura en el diestro alicantino ha aceptado la propuesta y ha calificado esta feria de las más importantes del país. El pregón se celebra el 5 de septiembre en el Teatro Circo y contará con la actuación de la Unión Musical Ciudad de Albacete, entre otras sorpresas.